Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video. Mi nombre es Josebuto. Para los que no me conocen, como pudiste haber visto en mi video anterior, te prometí que hoy te iba a decir cómo puedes conseguir pasajes baratos para ir a cualquier parte del mundo. Tengo algunos trucos, algunos tips y unas aplicaciones que puedes usar para que esto lo realices con éxito. Si te interesa este video, entonces queda a tener. Nos vemos ahora. La primera aplicación de la que te quiero hablar es, obviamente, a lo mejor no sé si la conoces, pero yo la uso muy frecuente y es una de las que me ha servido muchísimo, y es Sky Scanner. Sky Scanner es una aplicación que tú puedes bajar tanto en Android como en iPhone, y el beneficio que tiene esta aplicación es que tú puedes buscar pasajes a cualquier parte del mundo y también puedes filtrar la búsqueda. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta hacer es que yo coloco el lugar de inicio de donde voy a partir, por ejemplo, si quiero desde Latinoamérica, desde Perú, desde Chile, cualquier parte de Latinoamérica, desde Venezuela o desde Europa, donde estamos acá. Pongo el inicio, por ejemplo, pongamos desde Madrid, Barajas, que es este de donde estoy actualmente ubicado. Y luego hay una opción, un filtro que te dice ella. La aplicación es muy intuitiva porque ella te coloca una parte donde tú puedes señalar a cualquier parte del mundo, o sea, sin destino específico. ¿Cuál es el beneficio de todo esto que yo recomiendo para aquellas personas que son viajeros frecuentes y que a lo mejor quieren conocer un nuevo destino, pero no saben a cuál destino ir y que les salga muy económico? Entonces, bueno, nada, tú agarras y colocas el destino donde vas a partir, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que te estoy colocando ahorita es desde Madrid, y colocas a cualquier parte del mundo o sin destino específico. Y entonces, ella te lleva a unos filtros donde tú, al seleccionar la fecha o a unas fechas aproximadas, ella te va indicando qué lugares del mundo puedes obtener tus pasajes por 20 euros. En este caso, por ejemplo, los que estamos acá en Europa, ir a Francia, ir a Alemania, ir a países de la Unión Europea o, por ejemplo, como en este caso, un ejemplo que yo acabo de ver hoy y es cuando yo coloqué salida desde Madrid y luego después de eso puse sin destino específico a cualquier parte del mundo y me salieron lugares como China, como Nueva York. Desde acá, desde Madrid, imagínate tú esa experiencia. Por ejemplo, a mí me asombró cuando yo miré los precios y al final veía que, por ejemplo, para Nueva York, desde Madrid, tenía precios desde 460 euros. Claro, con escala, obviamente. Pero, al final, ¿qué nos importa a nosotros los viajeros a la escala si lo que queremos es avanzar y conocer lugares del mundo? Porque, por ejemplo, eso es lo que a mí me gusta y es lo que quiero hacer, si se me permite, toda la vida, ¿no? Entonces, por eso te doy esa primera recomendación de que si eres un viajero frecuente y que no te importa el destino final, coloca en este filtro de SkyScanner, que es una aplicación que se puede bajar, como te dije anteriormente, tanto por Android como por iOS, que es la parte de iPhone, coloca el destino de partida, el destino donde te encuentres tú y coloca en el filtro donde dice el destino final, coloca sin lugar específico a cualquier parte del mundo y vas a ver que se te van a desplegar un montón de opciones donde puedes ver pasajes, como te estoy diciendo, a Nueva York, a China, a Singapur, a Tailandia, y a lugares que tú a lo mejor ni conoces, ni tenías la idea de conocer, ni te imaginas, que salen pasajes muy baratos colocando este filtro. Este es un consejo que yo te doy porque como ya lo he visto y ya lo he manejado un poco también, me he dado cuenta de que esta aplicación tiene este sistema. Ahora, si tú quieres un lugar en específico, por ejemplo, yo quiero ir a Madrid y estoy desde Perú. Bueno, está bien, ya ese es tu destino al que quieres ir, pero una de las recomendaciones que yo te daría es que cuando coloques en la aplicación el inicio, que es, por ejemplo, Lima, Madrid, desde allá, desde el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto de Barajas, ¿verdad? Que es acá en Madrid. Entonces, quieres viajar específicamente a ese lugar, pero la recomendación que yo te daría es, porque lo viví por experiencia propia cuando viajé hasta acá, hasta Madrid, es que los compres por lo mínimo, por lo mínimo, unos 3-4 meses de anticipación. Y para mí, el tiempo más recomendable de todo es si lo haces con 6 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque con 6 meses de anticipación me he dado cuenta yo que los pasajes bajan muchísimo. Mientras más el tiempo sea lejano, al momento en que vas a viajar, el pasaje baja muchísimo. Claro, también hay que tomar en cuenta las temporadas altas y las temporadas bajas. Por ejemplo, algunas temporadas bajas pueden ser enero, febrero, y unas temporadas altas, obviamente, siempre es cuando se acercan las fechas navideñas, o también, por ejemplo, en agosto, cuando, por ejemplo, acá en Europa, específicamente en España, hace un poco de verano. Entonces, claro, en ese tiempo, junio, julio, más que todo julio y agosto, obviamente el pasaje se dispara porque la gente quiere venir acá, ¿no? Por todo esto del verano y el calor y todo esto a vacacionar. Entonces, claro, hay fechas en que por más que quieras hacerlo de anticipación, igual el pasaje sale un poco costoso porque tienes que saber también para cuándo lo quieres. Porque como te vuelvo y te repito, si son temporadas muy altas, entonces no estás haciendo nada igual teniéndolo con 6 meses de anticipación, porque al final estás tocando una fecha que es temporada alta. Entonces, esa es una recomendación que yo te doy. Ahora bien, cuando consigas estos pasajes por las aplicaciones, por ejemplo, en este caso de Sky Scanner, yo te recomiendo, porque así lo hice yo, yo busqué el pasaje para venir acá a España con 6 meses de anticipación, ese es punto número 1. Punto número 2 lo investigué por la aplicación Sky Scanner, pero el tercer punto es que luego de todo esto, vayas tú a la propia aplicación de la aerolínea. Investiga siempre en las aplicaciones estas que te estoy nombrando en el video, busca las fechas aproximadas o las fechas exactas más o menos por donde quieres viajar con anticipación y luego después de esto te vas a la propia página de la aerolínea. Vuelves a colocar los mismos datos que tenías en la aplicación de Sky Scanner, acá en la propia página de la aerolínea y nada, ahí compras a tu pasaje más seguro. Pero ya tienes mapeada la zona de los pasajes, de la fecha, del lugar, de los precios, entonces ya tienes una idea de a dónde vas a teclear a la hora de que estás en la propia página de la aerolínea. Bueno y antes de continuar con este video, quiero que sepas que tenemos un patrocinador en este canal y es IATI Seguro. IATI Seguro es una empresa de seguros de viaje, que siempre es importante a la hora de viajar porque nunca sabemos lo que pueda pasar mientras viajamos, ¿verdad? A lo mejor tener algún accidente, a lo mejor cualquier cosa y es mejor evitarlo. Por eso IATI ha patrocinado este video para que tú puedas obtener un seguro de viaje con un 5% de descuento. Aquí en mi enlace de referido tú podrás pinchar allí en este link y podrás obtener un descuento. IATI Seguro tiene seguros para todos, para el seguro básico, el seguro mochilero, los viajeros que son muy frecuentes. Es importantísimo siempre tener un seguro como te lo digo porque nunca sabemos lo que pueda pasar. Y si te interesa comprar un seguro de viaje porque, por ejemplo, para viajar acá a Europa, en este caso a España, tienes que tener un seguro de viaje que te lo piden como requisito, por lo menos de 30.000 euros que cubran los gastos médicos. Y bueno, nada, IATI Seguro en su seguro básico que está aproximadamente en 35 euros, pero con mi 5% de descuento te va a quedar mucho menos y es importante que lo tengas. Ojo, puede ser a cualquier parte del mundo del seguro, no específicamente acá a España. Nada, entras con mi enlace que está acá abajo en la descripción y bueno, obtienes tu seguro con un 5% de descuento. Muchas gracias a IATI Seguro por patrocinar este video. La segunda aplicación de la que te quiero hablar es, más que todo, no es una aplicación. Es como algo que me ha servido muchísimo a mí a la hora de conseguir pasajes. Es la parte de entrada al explorador de Google y buscar Google Vuelos. Colocas en internet Google Vuelos, entras en ese enlace de allí, que es la primera opción que te aparece. Y obviamente la página es muy intuitiva porque te dice de dónde partes y a dónde quieres ir y te colocas fechas y te colocas filtros. Entonces, lo que yo te recomiendo acá es, parecido un poco a los skyscanners, coloques el lugar de dónde vas a partir, a dónde quieres ir. Y cuando le das a la parte de las fechas, Google Vuelos tiene una opción que me gusta muchísimo, que es que cuando vas a seleccionar las fechas, ella te despliega todas las fechas de ese año. Por ejemplo, si estamos desde enero, te despliega todas las fechas desde enero hasta diciembre de ese mismo año. Y es algo muy bueno porque entonces ahí tú vas a mirar opciones, no nada más del mes de enero, sino de febrero, de marzo, abril, todos los meses hasta diciembre. Y lo importante de esto es que ella te va colocando por cada día. Por ejemplo, el primero de enero te coloca el monto del pasaje. Y así te va diciendo el 2, el 3, el 4, en febrero lo mismo, en marzo lo mismo, en diciembre lo mismo. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tú te vas dando cuenta y tú mismo vas comparando cuáles son los montos de ese pasaje al cual yo quiero ir, pero que hay muchas opciones de precios. Esa es una opción que me parece a mí excelente de Google Vuelos porque tú puedes ir comparando los precios de cada mes. Con eso tú puedes mirar qué fecha te conviene más a ti para tú adquirir ese pasaje. Una de las cosas que me gusta también de Google Vuelos es que te compara la estancia también. O sea, los días que quieres estar tú en ese lugar. Por ejemplo, ella te va comparando desde el primero de enero, por ejemplo, al 7 de enero. O te va comparando desde el primero de enero al 15 de enero, ya son dos semanas, una semana, dos semanas. Y ella te va diciendo el precio que hay desde la primera semana completa o el precio que hay juntando las dos semanas, las dos primeras semanas de enero. Por eso te digo yo, esta aplicación de Google Vuelos me encanta porque ella te va mostrando filtros que son muy intuitivos y tú los puedes ir siguiendo. Y te va a ir diciendo más o menos cuáles son los precios y cuáles son las fechas. Y ahí ya tú puedes tomar la decisión de comprar el pasaje cuando más te convenga. Es mi segunda aplicación y es la que yo te recomiendo a ti para que puedas de esta manera obtener pasajes mucho más baratos. Recomendaciones finales. Porque obviamente quiero que consigas ese pasaje barato y lo compres. Para que puedas viajar a donde siempre has soñado o a un lugar por ahí que te sorprenda el mundo. Recomendación número uno. Y este es algo muy crucial en los pasajes. Que lo compres con anticipación. Un pasaje que por lo menos logras comprar con tres meses de anticipación es un pasaje que fácilmente te va a salir más económico que un pasaje que tú compras para mañana o para la siguiente semana. Entonces ese es el paso número uno que yo te digo. Compra tu pasaje con anticipación. En mi caso me ha servido cuando lo he comprado por lo menos con tres meses de anticipación. Inclusive yo me atrevería a decir que por lo menos con seis meses de anticipación. El paso número dos o la recomendación número dos que yo te doy es que busques en estas aplicaciones que te he dado obviamente Sky Scanner, Google Vuelos. Y si a lo mejor tú tienes otra aplicación, indágalas allí, busca los filtros, qué meses está más barato, qué días está más barato. Y entonces con esa referencia tú te vas luego a la propia página de la aerolínea en este caso porque queremos hacer una compra segura. Sacas tu tarjeta, colocas los mismos filtros que has colocado y que has investigado en estas aplicaciones que te he recomendado como Sky Scanner y Google Vuelos. Pues comprando obviamente directamente con la aerolínea vamos seguros de que el pasaje es compra segura. Y bueno, esos son mis pasos y mis recomendaciones para que tú puedas adquirir un pasaje a buen precio y un pasaje seguro. Bueno y desde acá, desde Val de la Fuente en Madrid hemos llegado al final de este video. Les agradezco por haber estado acá presentes, por haber escuchado todas estas recomendaciones y como dato curioso, esta hora que ven o esta claridad que ven, son aproximadamente, para ver, para ver, para ser exactos, son las 9 y 25 de la noche. Y mira, no ha oscurecido, algo que me ha sorprendido muchísimo acá en Madrid también porque obviamente allá en Latinoamérica a las 6 y media, 7 de la noche ya estamos oscuros, todavía estamos de noche ya. Acá todavía es de tarde a las 9 de la noche. Entonces bueno, les agradezco por haberse quedado hasta este punto de este video. Por favor compartan, suscriban si les ha gustado este video. Por favor también, si quieren, compren el seguro de IATI Seguros que es algo que me ayudaría muchísimo también. Y bueno, sigan allí esperando el próximo video que bueno, siempre van a haber sorpresas. Nos vemos a la próxima. Se despide José Uto desde acá, desde Val de la Fuente, Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!